Hoy como en la ave perdida Buscando un refugio, buscando un amor El silencio y el olvido van acompañando mi fiel corazón Un hombre solo en la vida, camina y camina solo sin parar Mi diosito me ilumina para ver si encuentro la felicidad Claudia Galván, este es mi cariñito Ya me cansé de pensar, ya me cansé de rogar Ya me cansé de llorar, ya me cansé de tomar Busco una muchacha buena, amable y sincera Que sepa querer Un hombre solo en la vida busca su refugio en el trago y placer Ya me cansé de buscarte, ya me cansé de rogarte Ya me cansé de llamarte, ya me cansé de esperarte Ya me cansé de rogarte mi amor, sigo solo mi camino Remberto Padilla Estrada y Álvaro González Los hermanos que se quieren Miguel Ruiz y Wilfrido Cuello Arrumelo El papá de Willy ¿Cierto? María Ángel de Dios Ando buscando un cariño, un amor verdadero que viva a mi lado Esas que andaban conmigo, amores pasajeros fueron mi pasado Una mujer debe ser, cariño y ternura a toda corazón Debe entregarse completa, alma y sentimiento, todito su amor Para la linda, exitor de sillas morales en Montería Ya me cansé de pensar, ya me cansé de rogar Ya me cansé de llorar, ya me cansé de tomar Soy un hombre sin destino que busca un cariño en una mujer buena Busco y busco y no la encuentro y mis ojos se tublan llorando mis penas Ya me cansé de buscarte, ya me cansé de rogarte Ya me cansé de llamarte, ya me cansé de esperarte Ya me cansé de rogarte mi amor, sigo solo mi camino Ya me cansé de rogarte mi amor, sigo solo mi camino José Hugo, Elías y Hugo Restar, la familia que se quiere Oye, y Hugo Restar, José David Armada, el fin Y José Alfredo Angulo, en la Mata del Ángel Nuevo Y José Alfredo Angulo, en la Mata del Ángel Nuevo Y José Alfredo Angulo, en la Mata del Ángel Nuevo ¿Qué es eso? Ya me cansé deRónde, lugo pero solo mi misma